El Ministerio Público, la Red de Salud Valle del Mantaro, la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Distrital del Tambo, a través de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y el Área de Fiscalización, integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana realizaron un operativo conjunto inopinado para realizar el control de salubridad en los cafetines de los centros educativos, Politécnico Regional del Centro y María Inmaculada. El pasado 28 de abril, el Ministerio de Educación autorizó que los kioscos, cafetines y comedores comiencen a funcionar en las instituciones educativas, priorizando que tengan agua potable y desagüe. Por ello, la Comisión Multisectorial para el Retorno de Clases 2022 inició las capacitaciones a cafetines sobre el manejo y manipulación de alimentos a los responsables, para que éstas tengan las condiciones necesarias de salubridad. Es así que se realizó el operativo inopinado de control en dos centros educativos, encontrando en el primer cafetín del Centro Educativo Politécnico Regional del Centro, incumplimientos a los tres puntos que deben tener en cuenta, como son bioseguridad, buenas prácticas de manipulación y saneamiento, encontrando productos en mal estado, los cuales fueron decomisados y además no contaban con carnes de sanidad, por lo que este cafetín fue sancionado con... De la misma forma, en el Centro Educativo María Inmaculada, luego de realizar la inspección correspondiente, fue sancionado con 460 soles por no contar con carnes sanitario y con 920 soles, de acuerdo al RASA de la Municipalidad Distrital del Tambo, por no contar con el certificado de fumigación. También se llama alimentos, bueno, que no son aptos para el consumo humano, por lo que se ha procedido a incautar y la destrucción inmediata del virus. También hemos visto la... ¿A qué agua? De agua, que sí, están en óptimas condiciones, ¿no?, para que van a ser usadas por el personal de acá de la institución educativa, así como de los alumnos. ¿Cuál es su nombre, doctorito, por favor? Gracias, doctora. Rosario Ríos Loja. El subgerente de Seguridad Ciudadana, Willer Cuba Vila, refirió que estos operativos se continuarán realizando y aquellos que no cumplan serán sancionados y hasta clausurados, ya que se atenta con alimentos no aptos para el consumo humano y otros, todo este trabajo es en salvaguarda de la salud pública de los estudiantes de los diversos centros educativos en el Distrito del Tambo. El personal de la direza, el área de desarrollo económico, estamos realizando un operativo, estamos verificando los cafetines, no solamente de esta institución, sino de otras instituciones educativas para ver los alimentos, las condiciones de salud que se está atendiendo, la forma como se está expandiendo, porque ya se ha recibido quejas diariamente, el personal de sanidad no viene a la hora de ingreso y salida a las instituciones educativas y los alumnos, pues, algunos alumnos se han venido quejando, ¿no? de las condiciones de higiene de los alimentos con las que vienen consumiendo o vienen vendiendo las cafetines. También no tiene, estamos verificando el cable sanitario, personal que no atiende, se está verificando que no tienen, no cuentan y se está sancionando con el 10% de una UIT y, bueno, dando las recomendaciones a efectos de que se mejoren las condiciones de higiene y así velar la salud del alumno.